Hola, bienvenido a este vídeo tutorial en el que queremos darte algunas pequeñas instrucciones de cara a la realización de la tarea del módulo 3 de este curso. En este caso, si accedemos a la parte de contenidos y tareas, observamos que en la correspondiente al módulo 3 la tarea se divide en dos partes. Hay una parte individual que viene recogida en este enunciado que está aquí, que te facilitamos aquí, y hay una parte de esa tarea que es grupal y que puede observar aquí. Esta parte que es grupal la vas a tener que realizar con un grupo de compañeros de los que pertenecéis o de los que estáis siendo tutorados por un mismo tutor. Cómo conocemos a los compañeros y cómo compartimos con ellos para realizar la tarea, cómo nos coordinamos para realizar esta tarea que aparece aquí. Muy sencillo, si volvemos a la parte inicial, a la parte de acceso inicial a los contenidos, hay dos iconos nuevos que te deben aparecer, que son el icono que indica grupo de trabajo, y en esta parte de grupo de trabajo verás aquí distintos grupos que hay para tu tutor. Por ejemplo, si entramos en el grupo 1 del tutor Mariano Real, si pulsamos sobre él, pues observamos que en la parte de la derecha aparecen los miembros que están en ese grupo. En este caso, los grupos se componen entre 6 y 7 personas. Aquí, en esta parte, digo, solamente podemos ver las agrupaciones. ¿De acuerdo? En esta parte de grupo de trabajo solamente vas a poder ver las agrupaciones. Si quieres ya comenzar a trabajar con tus compañeros, lo primero que te recomendamos es que te pongas en contacto con ellos a través del correo electrónico que hay en la plataforma conectado y vas a poder contactar con ellos, puesto que ya vosotros pertenecéis a un mismo grupo. Ya de la anterior plataforma conoces quiénes son los miembros que conformáis el grupo y si te vas al grupo del tutor correspondiente, pues en ellos aparecerán los miembros que estáis en ese grupo del tutor. De aquí podrás pulsar sobre cada uno de ellos y enviarle un correo a través de la plataforma para tener ese primer contacto. ¿Cómo vais a trabajar? Pues vais a trabajar para coordinaros a través de un foro que os hemos habilitado, pero que está habilitado en esta plataforma de contenido. Veis aquí donde indica foro de grupos de trabajo. En este icono que aparece aquí más abajo, foro de grupos de trabajo, pues si pulsáis sobre el foro de grupos de trabajo, aparecen los distintos grupos para cada uno de los tutores. Simplemente selecciona el grupo a que él pertenece. Yo voy a seleccionar este del tutor Mariano Real, el grupo 1. Y aquí ya disponéis de un foro para comenzar a trabajar y a coordinaros. ¿Cómo se utilizan estos foros? Pues simplemente como un foro normal y corriente. Hay, como veis, un botón que indica nuevo mensaje. Si pulsamos sobre nuevo mensaje, pues aquí nos aparece una nueva pantalla en el que vamos a escribir el título del mensaje. Por ejemplo, en este caso yo le voy a dar la bienvenida a este grupo y le voy a decir hola a todos y todas. Bienvenidos a este espacio de debate y coordinación del grupo. Una vez que tengamos escrito el asunto del mensaje y el cuerpo del mensaje, simplemente pulsamos en enviar y el mensaje aparecerá en el espacio. Actualizamos el listado para verlo y veis que ya hay un nuevo mensaje, que es el mensaje de bienvenida al grupo. Si nosotros queremos leer uno de esos mensajes de bienvenida, pues simplemente pulsamos sobre la lupa que aparece al lado del título del mensaje y observamos el mensaje. Si ahora existen dos posibilidades, bien responder a un mensaje que aparezca o bien crear un nuevo mensaje. Si creamos un nuevo mensaje como lo hemos hecho anteriormente y si queremos responder a un mensaje que ya aparezca para crear un hilo en el foro de debate con respecto a ese mensaje principal, pues aquí pulsamos en responder y escribimos el mensaje que queramos colocar. Por ejemplo aquí, gracias por tu bienvenida. Le damos a enviar. En este caso no tenemos que escribir el título puesto que ya hay un hilo correspondiente. Si nosotros pulsamos ahora nuevamente sobre la lupa del mensaje de bienvenida, pues nos aparece el mensaje que hemos escrito anteriormente. Vamos a actualizar la visión del mensaje y vemos que ya hay un mensaje de respuesta a bienvenida a bienvenida al grupo. Cualquiera que entre ahora en ese foro, hemos dicho que era el primer grupo, pues veis que hay ya un mensaje de respuesta al mensaje que habíamos escrito anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, vemos, hemos accedido ahora a todo, nos aparecerán en negrita los que no hemos leído y ya en modo normal los que hemos leído. Si volvemos a pulsar en el mensaje de bienvenida, pues aquí nos aparece tanto el primer mensaje que nos había escrito el tutor como el mensaje de respuesta que se ha vuelto a añadir nuevamente. Ampliamos un poco más la pantalla para que podamos apreciar los dos mensajes, en este caso el mensaje 1 de bienvenida y el mensaje 2 es de respuesta. Esta plataforma también nos permite que cuando nosotros escribamos un mensaje nosotros aquí podemos responder o al mensaje 1 o al mensaje 2. Vamos a responder al mensaje 2, aunque en este caso no vamos a escribir nada. Podemos escribir aquí en código HTML para insertar, por ejemplo, algún tipo de vídeo o estructura multimedia o algún código embebido. E incluso podemos enviar algún archivo adjunto al foro para compartirlo con nuestros compañeros. Así utilizaríamos este foro de coordinación entre todos los 6 o 7 miembros que estáis en un mismo grupo. Una cosa importante también, aunque ya poco a poco vemos que se van animando las conversaciones y los debates, es participar en el foro correspondiente a este módulo. En este foro veis que hay abiertos 5 hilos y lo que esperamos es la participación en cada uno de esos 5 hilos que aparecen ahí. Como último consejo es que en el módulo 3, al igual que en cualquiera de los módulos, además de observar la tarea que debería hacer, que como hemos dicho hay una parte individual y una parte grupal que debería hacer de forma colaborativa entre todos, pues te fijes en la rúbrica de evaluación que va a utilizar el tutor de cara a la valoración del trabajo que habéis hecho entre todo el grupo. Espero que este pequeño vídeo tutorial te sirva para poder afrontar más decididamente y con mayor seguridad la tarea de este módulo.